Un mulato en el batey, le decía a su negrita, no te pongas en yeta negra, porque te quiero gordita. Un mulato en el batey, le decía a su negrita, no te pongas en yeta negra, porque te quiero gordita. Así es que te quiero, así es que te adoro, mi negrita linda, te quiero gordita. Así es que te quiero, así es que te adoro, mi negrita linda, te quiero gordita. Es precioso, no. Así es que te quiero gordita, así es que te quiero gordita, porque así te ves sabrosita. Así es que te quiero gordita, porque así te ves sabrosa y bonita. Así es que te quiero gordita, no rebajes más, mi negrita. Así es que te quiero gordita, así es que me gusta llevarte a huarachar. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Sonoro. Espacio Flores. Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro